Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring, Shadow of the Eartree, porque te voy a mostrar la ubicación de la gran katana cazadragones. Esta arma está muy OP y es de las nuevas que nos trae esta expansión. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Spoilers, aunque eso sí es mínimo, únicamente te voy a mostrar la ubicación de la katana para no arruinarte la experiencia. Al principio es la ubicación, seguida de las estadísticas de esta arma, así como qué necesitas para poderla utilizar y finalmente todos los movimientos de esta arma. Primero que nada vas a querer agarrar el mapa de esta región. Acabamos de llegar a las tierras del DLC y este es el primer sitio de gracia que vas a descubrir en esta expansión. Una vez que tengas el sitio de gracia, simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. El mapa de esta región está bastante cerca, realmente no estás viendo nada que no hayas visto en los trailers del juego. Como puedes ver, insisto, estamos a unos pasos. Al frente ya tenemos el pilar donde está la lucecita con el mapa. De esta manera te vas a ubicar mucho más fácil para encontrar la gran katana. Ahora en pantalla estás viendo el primer sitio de gracia que descubrimos, la llanura de las tumbas. Tú te vas a querer ir al norte, cruzar por el puente de Elak, y cuando llegues a este sitio de gracia frente al castillo vas a querer bajar. Una vez que llegues a este sitio de gracia, parada de la carretera, vas a bajar por este lado. Y justamente al finalizar el camino vas a llegar a este calabozo, el Pozo del Dragón. Es un calabozo extra, no tiene nada que ver con la historia, simplemente lo vas a encontrar explorando, o bien si viste este video. Ahora simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje, compadre o comadre. Me voy a ir derechito a la katana, no voy a explorar el calabozo. Eso para que tú lo hagas y tengas la experiencia al 100%. Te vas a ir pegado al lado izquierdo, ten mucho cuidado con los enemigos que bajan muchísimo HP, te pueden one shotear. Una vez que llegues a este barranco, te vas a seguir pegado al lado izquierdo hasta que llegues a esta habitación. Al fondo te vas a encontrar con ese altar y atrásito hay una cueva. Simplemente salta y gira 180 grados. Cuidado con el mob, te vas a dar cuenta que hay una entrada. Pasa por este sitio y vas a llegar a esta otra habitación donde, como puedes ver, hay un barranco. Si pusiste atención a tus alrededores, hay un letrero que dice básicamente que tengas fe y saltes. Eso es lo que hiciste. Saltamos al vacío donde justamente vamos a llegar a la habitación del jefe. Este jefe no es complicado, es esquivable, pero si te toca cualquiera de sus poderes, te va a one shotear. Créeme, está muy OP. Si no quieres spoilearte al jefe, tenemos líneas de tiempo en el video para que tú te adelantes a la siguiente parte. Pero básicamente hay que eliminarlo para conseguir la gran katana mata dragones. Lo primero que vas a notar es que este jefe va a utilizar la katana que estamos buscando. Va a utilizar una especie de velo lunar o velo del dragón, en este caso lo vamos a llamar así. Que ten mucho cuidado que te puede one shotear. También tiene ese ataque de escupitajo de lava del dragón. Ten cuidado, pega bastante duro, aunque ese sí lo puede sobrevivir. La batalla no es difícil, es bastante esquivable el chico. Pero insisto, sus ataques bajan muchísimo. Un descuido puede ser game over y tener que reiniciar la batalla. Pero una vez que acabes con él, vas a obtener la gran katana del cazador de dragones. Esta katana tiene escalado D en fuerza, así como destreza. Necesitas 15 puntos en fuerza y 20 puntos en destreza para poderlas utilizar. Haciéndola muy efectiva para ambos tipos de builds o bien una híbrida. También tiene acumulación de hemorragia 55 puntos. Su ataque físico base es de 152 puntos. Ahorita la katana está en más cero, es un daño bastante decente. Esta arma la puedes modificar en la mesa redonda con el herrero. Vas a necesitar piedras sombrías de herrería. Esto quiere decir que la puedes llevar a más 10, su máxima potencia. El ataque único o habilidad única de esta espada es el corte raja dragones. Esto quiere decir que tú no le puedes equipar ninguna otra ceniza. Te viene con este ataque y este ataque es el que te toca. Esta habilidad está diseñada para cazar dragones colosales. Lo que quiere decir que esta espada hace una bonificación de daño cuando te enfrentas a este tipo de enemigo. El movimiento básico o combo de esta katana es el típico de las katanas. Es exactamente el mismo movimiento. Ahora mismo lo estás viendo en pantalla. Eso sí, es un poco más lento por lo mismo de que es una gran katana. Sin embargo, se compensa ya que cada golpe hace mucho más daño que una katana normal. Por otro lado, su ceniza, el corte raja dragones, tiene dos opciones. Si simplemente presionas el botón para hacer el ataque de ceniza, es el que estás viendo en pantalla. Pero lo puedes hacer cargado y justamente utiliza este último que además de todo, lanza esta estela o esta aura de energía rosa. Que básicamente es de medio alcance y hace muchísimo daño. Es justamente este. Como puedes ver, saca un aura. Boom, ahí lo tenemos. E insisto, si no lo utilizas cargado, es simplemente un corte hacia abajo con un poco de energía para hacer ese daño extra. Y así de sencillo es como conseguimos la gran katana cazador de dragones. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.